Estamos acostumbrados a que sigan haciendo esfuerzos siempre su junta directiva, todos los voluntarios que trabajan en Cáritas, en los diferentes frentes que tienen ya activados para ayudar a las personas. Y este es un doble compromiso, siguen ayudando a las personas en cualquier cuestión de primera necesidad y además contribuyen al medio ambiente, a la sostenibilidad, al concepto que ahora se llama economía circular, pero que en todas las familias, de manera tradicional, hemos hecho uso de ese término de economía circular. Y ese es el objetivo ahora de esta tienda, el reutilizar esas prendas, el contribuir al medio ambiente, el darle la oportunidad a otras familias a que puedan hacer uso de manera mucho más económica de esas prendas que siguen teniendo vida y además inserción social y empleabilidad para personas que necesitan un trabajo. Pues nada, es un momento de una profunda alegría, especialmente aquí en Cartagena, que sea la primera tienda de Cáritas Re, que es un proyecto fantástico, sostenible, y que al mismo tiempo que se recicla la ropa de un primer uso, tengo que agradecer la cantidad de instituciones y de empresas que están colaborando de una manera eficacísima con esto y al mismo tiempo una experiencia fantástica porque está ofreciendo trabajo y al mismo tiempo también pudiendo recuperar estas prendas de vestir que las están aprovechando otra gente. Agradecer la apertura de esta tienda es una magnífica noticia, esas tres personas que se incorporan a inserción. Va a haber magníficas noticias, según me cuentan, en la región de Murcia, porque va a haber dos o tres aperturas más, que ya sumarán 13 personas más en inserción, y el Gobierno regional está apoyando esta inserción, ha mejorado el presupuesto de reservación el año pasado y tenemos la semana que viene o la semana siguiente para volver a redotar este presupuesto de inserción. Y noticias como esta nos alegran el día, vamos a ver lo que dura la alegría de este día, pero bueno, encantado de estar aquí, de apoyar y comprometernos el Gobierno regional en este tipo de actividades con Cáritas. Cáritas